Música Somos en la agrupación 30 de julio, Santiago Pozo, aquí en el Céteres, Guantos, Revisión El auditorio Marte, Guadalajara, Peticón Vicente, Pozo, Marcelo, Juan Carlos Carrasquero Hola, 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 compañero de la agrupación Santiago Pozo, 30 de julio, ahí estamos Y hasta el saludo, señores Saludos para Alex Zarafe, de parte de Adriana Ajanel, saludos Saludos para la consentida Odechmay, para Pablo Vicente, saludos Saludos para el famoso Waldo Saludos para Dani Sanchabán El famoso Gallo, para Johnny Chilón, Chiquitón, reparto de Marvin Sanchabán El famoso Hu, los chingones Saludos para la forma Chajón, allá en la ciudad capital Ahí para sus hijos, a través de Poisona y la Grande, de parte de su esposo Que lo ama, que lo extraña, eso Saludos Morena, morenita, morenita, morena encantadora Regálame un besito, porque me voy pa'l norte Morena, morenita, morenita, morena encantadora Regálame un besito, porque me voy pa'l norte Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata, que mi alma llevaré Porque me voy, me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata, que mi alma llevaré Si acaso en el camino, me llegan a faltar Con un tierno suspiro, te mandaré un abrazo Si acaso en el camino, me llegan a faltar Con un tierno suspiro, te mandaré un abrazo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata, que mi alma llevaré Porque me voy, me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata, que mi alma llevaré Más fuerte el grito de los hombres Los corridos de la riquitosa Número 7 Saludos para la chiquita de Rojas Saludos de Cariján, saludos Y se nos va, se nos va Mucha escándalo señores, mejor me voy pa'l norte Nos vamos pa'l norte señores Un poquito de agua por ahí, vamos preparados señores Si hubiera un grito de por ahí también para privatarnos Por favor, por favor Por favor, yo tiene dueño Eso, los vamos pa'l norte señores Cuidado mi amigo, cuidado, cuidado Última vez que lo voy a molestar señores Porque me voy pa' los Estados Unidos Para Nueva York Porque la moradita no me abandonó señores La mujer ingrata Eso Vamos señores Niño Preparado Eso Moby El chavo Puro chavo Señores Adiós Pinocho Por causa de esa mujer ingrata que me abandonó Me voy, me voy, pero muy lejos Si no me quisiste, se acabó a tomar No me busques cuando yo esté en Los Ángeles, California Paso Por una mujer ingrata, mujer ingrata que me dejó Por una mujer ingrata, mujer ingrata que me dejó Por una morena linda, morena linda que me abandonó Yo ya me voy, muy lejos de aquí Yo ya me voy, me despido de ti Yo ya me voy, y no volveré Me voy, y no te veré Yo ya me voy, muy lejos de aquí Yo ya me voy, me despido de ti Yo ya me voy, y no volveré Me voy, y no te veré Vaya, Chino Sociedad Nueva Generación 17, 18 De febrero Mucho gusto Juan Carlos Duan Eso Lágrimas de Santo Tomás Mucho gusto, señores Nos vamos a ir para Esperancita y Tep De Corrales 6, 8, de Santo Tomás Claro que sí Sociedad Nueva Generación 17, 8, de febrero Con honor a la Virgen de Candelaria Por favor, de complacer con el borrachito La pobretona Y los hombres ya no deben de llorar por una mujer Eso Atencamente el checo Oyeron, compadres Ya no llores por las mujeres, hombre Desafio de Corrales Cabricán Compadres, Julio Para entrar a la ciudad Once Once, mañana vamos a ir para Cabricán, señores De Corrales, la feria Mañana, mañana vamos a San Paula, la laguna San Paula, la laguna Nos espera mañana, señores Estará producción en la grande Muchas gracias Ahí a todos, amigos Muchas gracias Mujer ingrata Porque me abandonaste Tengo que viajar, señores Nos vemos, muchachos Nos vemos, compañeros Será la próxima Eso Mucho gusto Lágrimas de San Tomás Y Seguro Claro que sí Venímos a conocer Saludos Para el famoso Yumpo Revisado La vida americana Para el famoso Monta Saludos El famoso Pansón El corrido del famoso Niño Famoso Pinocho Aso Todo el mundo Como lo ha sido ya, amigo Con Carlos Que nosladığını Lágrimas de San Tomás Que nos lo薄 De la voz De la voz Famoso